El cabecilla golpista y neoliberal Leopoldo López está en problemas en España. La razón, haber desobedecido las órdenes de las autoridades sanitarias españolas que buscan frenar el avance del COVID-19. A este sujeto, tan afecto a no reconocer las órdenes de las autoridades cuando corresponde, porque ya tiene un largo historial no solo de escaparse, de intentar dar golpes, pues ahora en España, en Galicia, dijo, no importa, yo desobedezco las órdenes sanitarias porque las desobedezco, porque soy yo. Punto. Se acabó. Bueno, te vamos a contar los detalles de esta nueva aventura y reflexiva de este sujeto. Mi nombre es Juan José del Castillo, el Jota. Gracias por estar en el canal El Jota, prensa alternativa, voz de la patria grande. ¿Te gustan nuestros videos? Suscríbete. ¿Quieres que te lleguen las notificaciones? Activa la campanita. ¿Quieres ayudar a sostener económicamente este canal? Puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en Paypal. Muy bien, a ver, vamos a hacer una reflexión, vamos a poner las previas de este personaje, porque es muy probable que algunos no sepan exactamente a quién me estoy refiriendo. Leopoldo López es el jefe político de Mr. Juanito Guaidó. Él es el jefe, el jefe de su partido. Este señor estaba con arresto domiciliario en su casa. Sin embargo, el día en el que se implementó el golpe de Estado, que tenía como destino sacar del poder al presidente constitucional Maduro, el señor Leopoldo López terminó metido en la casa o en la residencia del embajador español en Caracas. Muy bien, no solo no cumplió con la orden de arraigo, sino que se desplazó hacia la residencia del embajador. Bueno, precisamente días antes de que se dieran las elecciones en Venezuela para elegir el nuevo parlamento y cuando parecía que finalmente el gobierno de España iba a enviar algunos veedores para que vieran el proceso que se ha dado para elegir al nuevo parlamento, el señor Leopoldo López, de la mano del embajador Silva, de acuerdo a las denuncias que hacen las autoridades venezolanas, salió de manera oculta, se escapó de Venezuela. O sea, no solo no cumplió el arraigo, el señor se escapó de Venezuela. O sea, actualmente es un prófugo de la justicia venezolana y ahora se encuentra en España. Estoy poniendo las antecedentes de este personaje para que lo entiendan. Golpista. Bueno, un neoliberal, pues ya, al estilo de Añez. Es otro de los que ha llorado cuando a Añez lo mandaron, la mandaron a una prisión para responder por los delitos que cometió. Bueno, este señor fijó su residencia, el señor Leopoldo López, el golpista, el profu y todo, fijó su residencia en Madrid, donde además tiene su familia y demás, ¿no? Bueno, resulta que las autoridades españolas, que están viviendo un momento muy difícil, por la situación dramática en todo el planeta, en los que en algunos momentos se ve picos en algún país, parece que está controlado en otros. Bueno, en realidad todavía esto es impredecible. Entonces, han pedido, más que han pedido, han implementado normas de no desplazamiento. Las personas que están en Madrid no pueden desplazarse a Galicia. ¿Por qué? Porque de eso se trata, evitar la movilidad de las personas. Bueno, estaban en Galicia, las autoridades gallegas suelen salir a hacer inspecciones para ver si es que se están cumpliendo con las normas. Bueno, y resulta que entraron a un bar, donde habían tres mesas que estaban ocupadas. Voy a poner la foto para que ustedes la vean. Ahí está el hombre. Habían tres mesas que estaban ocupadas, dos mesas eran de personas de la comunidad, o sea, no había problema con ellas. Y en una de ellas, todavía con irresponsabilidad, porque habían niños y aparentemente ciertas personas adultas, estaba muy bien sentado el señor Leopoldo López. Ahí lo ven con la cara de cierta preocupación, al verse ampallado, al verse descubierto el señor en cuestión. De hecho, el canciller Arreaza afirma que la persona que está al lado de Leopoldo López es el que fuera embajador en Caracas, el señor Silva. El embajador Silva. Esta información no la hemos podido confirmar de manera independiente aquí, así que nos referimos en todo caso a lo que dice el canciller Arreaza, el canciller venezolano Arreaza. Entonces, ahora, lo curioso del tema es que cuando las autoridades dicen y a ver, usted no se supone que no debería haber roto este cerco sanitario que estamos poniendo, ese es un esfuerzo que estamos haciendo todos. No, lo que pasa es que yo tengo razones para estar acá. ¿Y cuáles son las razones? De acuerdo a las autoridades gallegas, ese señor ha presentado una serie de documentos hasta la partida de nacimientos, pero ninguna de ellas califica como una justificación para que haya ido y haya roto las restricciones sanitarias, que finalmente es un esfuerzo que hace toda la comunidad para evitar que la pandemia siga cobrando las víctimas que nos está cobrando y el dolor que está provocando. El señor ha presentado papel y documentos, pero en este momento, en el momento que estoy haciendo el informe, las autoridades gallegas dicen, no señor, usted lo que ha hecho es vulnerar una restricción sanitaria en la que estamos comprometidos todos en España, en Madrid, en Galicia, todos, todos. Pero a usted le importó un pepino al cuadrado, señor. Cosa que llama la atención, porque unas horas antes, curiosamente, el señor Leopoldo López había tuiteado, a través de esta red social, durísimas críticas contra el presidente Maduro, porque lo señala como un responsable por no tener un adecuado manejo de la crisis sanitaria en Venezuela. Y entonces uno dice, a ver, ¿cómo es que puedes emitir opiniones críticas cuando tú, en el país en el que te encuentras refugiado, entre comillas, lo que haces es romper las restricciones sanitarias que todos están obligados a cumplir? Llama la atención, además, según estuve llamando, el bar donde se le encontró, es un restaurante, un bar, ¿no? Es una zona bastante exclusiva en términos económicos. No es un lugar a la que un venezolano de a pie, gracias al bloqueo al que está sujeto esta nación, podría concurrir. No, es un lugar de mucho, de muy costoso para poder tomarse un mate, un tecito, un cafecito. Es un lugar costoso. Pero bueno, no vamos a criticar al señor Leopoldo López por el tren de vida que lleva. Habrá que saber del dinero que saca. En fin, creo que esta es una reflexión que tenemos que hacer. Los ciudadanos de Latinoamérica, de la patria grande, la conducta de estos neoliberales, que no solo no están contentos con bloquear la economía de su propio país para exponerla al hambre, al dolor, a la enfermedad. Esto es injustificable. Esto es absoluto. Eso quedará grabado en la historia que estos neoliberales bloquearon económicamente a su país en los tiempos más difíciles de la pandemia. Cuando se estudie, porque esto que estamos viviendo, nuestros hijos y nuestros nietos lo van a estudiar en los libros de historia. Y cuando se revise la historia de Venezuela, tendrá que verse, tendrá que entenderse, que el grupo de neoliberales no tuvo escrúpulo en bloquear a su propia nación para exponerla al hambre, para exponerla a la incapacidad económica, con la finalidad vil de quebrar las instituciones en su país y de esa manera poder hincarle el diente a los recursos naturales de Venezuela. Y quedará en la historia el legado de un sujeto como Leopoldo López que tras haberse escapado de su país y en condición de prófugo de la justicia estando en España, vulneró los esfuerzos sanitarios para impedir que el tema de la pandemia siga extendiéndose. Creo que es una obligación de los ciudadanos de la patria grande ser conscientes de la actitud de estos sujetos. Por supuesto, se los aseguro, se los aseguro, esta información no va a salir en los medios de comunicación neoliberales del planeta. O sea, olvídate, no lo va a salir en el Clarín, no va a salir en el New York Times, no estará en el país, no estará en la BBC. Y si es que sale, saldrá como una nota justificando lo que ha hecho este sujeto. Felizmente, gracias a la prensa alternativa que en realidad es cientos, miles, millones de ciudadanos de la patria grande que tienen una cámara, un micrófono y un enlace al internet, estas historias usted las puede conocer. Mi nombre es Juan José El Castillo J. Gracias por haber estado en el canal El J, prensa alternativa, voz de la patria grande. Si te gusta nuestro video, suscríbete. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones, activa la campanita. ¿Quieres ayudar económicamente este canal? También puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal. Muy bien, ahora sí, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, en el Quechua de los Incas. Tupananchis Kama. Hasta volver a encontrarnos.